Encuentran cadáver de una mujer envuelta en una sábana. Cubierta con unas bolsas de plástico y envuelta en una sábana en una brecha en la prolongación Doctor Ángel Leaño, en la colonia Los Guayabos, en Zapopan, encontraron el cadáver de una mujer, la cual ya tendría entre cuatro a ocho días de muerta. Fue debido a reportes a los números de emergencia, donde mencionaban que en el empedrado de la calle antes mencionada se apreciaba una silueta humana envuelta en una sábana, por lo que dieron aviso por medio de los radios transmisores a elementos de la comisaría de Zapopan, quienes llegaron al lugar como primeros respondientes, donde también se hicieron presentes paramédicos de servicios médicos que no lograron identificar el sexo de la víctima y fue hasta el arribo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que determinaron que se trataba de una mujer de entre aproximadamente 35 a 40 años, por lo que elementos de la Fiscalía y la Unidad Especializada en el Área de Feminicidios llevarían el caso bajo el protocolo correspondiente cuando la víctima es una mujer violentada. Ya se está a la espera del boletín por parte de las autoridades para determinar las causas oficiales del deceso de esta persona. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca.